Reserva 1116 Concepción 21 horas con 12 minutos y seguimos revisando informaciones La comuna de Talcahuano recibirá a 7 parejas de distintas partes del mundo que vendrán a participar de la undécima versión del torneo Encuentro Internacional de Cueca El ganador se conocerá el próximo domingo a las 17 horas en la ceremonia que se realizará en la comuna Si le digo que nuestro baile folclórico nacional, La Cueca, es bailado por parejas de Bélgica, Estados Unidos, Brasil y Argentina, ¿me creería? Aunque suene raro, esto sucede en el Encuentro Internacional de Cueca organizado por la Confederación de Folclor Chileno en el Exterior La undécima versión de este evento se realizará por primera vez en la comuna de Talcahuano y reúne exponentes de 7 países que practican el baile nacional Bueno, hoy día estamos visitando al señor alcalde las delegaciones participantes del undécimo campeonato mundial de Cueca-Cofo-Chilex que se reúnen aquí en el país, específicamente en Talcahuano a vivir la Cueca con intensidad desde sus países de origen La iniciativa busca acercar la identidad y recuperar las raíces de los chilenos o hijos de compatriotas que residen en el extranjero Con esto, se busca mantener un nexo con nuestro país y sus tradiciones Los concursantes son los mejores exponentes de las comunidades chilenas que viven en los países competidores y su preparación consta de un año para estar presentes en este campeonato Y por mis padres, desde los 3 años que bailo Ellos me enseñaron a bailar y bueno, al principio era por compromiso porque como uno es chico, hace lo que le dicen pero después le agarré el gusto a la cueca entendí lo que significa en realidad que no es simplemente salir a bailar y hacer muchas cosas con los pies que es una conquista y la picardía que hay que tener para bailar o por lo menos para bailarla con el sentido de la cueca La verdad, la encontré así había un grupo de folclore que se llamaba Expresiones de Chile y ahí empecé y nunca salí me enamoré con la cueca lo demás todo de Chile Súper orgullosa Súper orgullosa de ser chilena En México el folclore no es tan grande como en otros países pero igual estamos aquí con mucho honor y bailando y pasándola súper bien aquí En el encuentro los participantes pudieron intercambiar ideas y conocimientos de este baile folclórico nacional El torneo comenzó este viernes y culminará el domingo cuando conozcamos a la pareja ganadora en la ceremonia que se realizará en La Posa a las 17 horas ¿Usa usted redes sociales? Bueno, estas se prestan para muchas cosas incluso para temas de seguridad internacional porque Twitter informó que suspendió más de 125.000 cuentas desde mediados de 2015 en el marco de su lucha contra los contenidos que no se mostraró en la novela